Mi nombre es Carolina Mora Chinchilla, soy profesora de Historia de la Cultura en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Estudios Generales y quisiera invitarlos a que visiten el portal de la Biblioteca Nacional porque es uno de los acervos más importantes que tiene este país. El portal cuenta con una enorme cantidad de libros, de revistas, de periódicos que son de grandísima utilidad para aquellas personas que hacen investigación histórica e inclusive para aquel que quisiera consultar rápida y fácilmente una enorme cantidad de documentos valiosísimos para este país. La Biblioteca Nacional ha hecho una labor incansable en la conservación y preservación de este importante material y es de gran utilidad para el país, para las futuras generaciones y sobre todo para las actuales generaciones que pueden consultarlo, valorarlo y explotarlo.